Hoy vamos a hacer cosas chulas. Vamos a reparar una maneta TL, ¿de acuerdo? Una SRAM Level TL. Todas las manetas, tanto la Level TL, Level TLM y las Level, todas funcionan prácticamente igual. ¿Qué les pasa a estas manetas? Como el aceite que llevan dentro es .5 o .4, es bastante corrosivo, entonces, ¿qué les pasa? Que este pistón que veis aquí, estas tóricas, se estropean y entonces no hace la función de empujar y se queda bloqueado. ¿Cómo sabemos que la maneta está mal, de acuerdo? La maneta le cuesta retornar mucho. Cuando pulsamos vuelve muy lento o pulsamos y va muy dura o se queda bloqueada, entonces eso es claro indicador de que el pistón está mal, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, como veis, esta maneta yo ahora debería pulsar y debería incluso escupirme aceite porque debería estar bien, pero como veis, por más fuerza que yo hago, estoy haciendo fuerza, esta maneta ni se mueve. Yo empujo hacia afuera y ni se mueve. Entonces, ¿qué significa? Que el pistón se ha quedado clavado dentro. Todo este material que vamos a usar hoy aquí lo vendemos en la página web. Viene, como veis, en esta bolsita, viene todo el recambio y lo tenéis aquí. Os voy a explicar un poco qué es cada cosa. Esto es la membrana que vendría aquí, ¿de acuerdo? Es una membrana de goma. Este es el tapón que con el latiguillo va aquí. Este no lo vamos a usar porque no vamos a cortar el latiguillo. Este es el tornillo de vaciado o de llenado, que los tenéis aquí. Las manetas tienen dos, pero siempre viene uno de recambio. Y luego tenemos las tóricas estas. Estas dos gomas muy pequeñitas son las que van en estos tornillos. Sacaremos el tornillo, uno de ellos lo reemplazaremos con su tórica y al otro le cambiaremos la tórica, ¿de acuerdo? ¿Qué hago yo normalmente? Cambio el tornillo, por ejemplo, esta maneta es del lado, las manetas de leve las puedes poner como quieras, pero esta maneta es la del lado derecho. Entonces cambiaremos el tornillo de arriba y al de abajo le pondremos la tórica nueva, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Esto es la herramienta que sirve para sacar el pistón, ¿de acuerdo? Que ahora os lo enseñaré. ¿Qué vamos a hacer con esta maneta? Lo primero habrá que desmontar la palanca del freno, ¿de acuerdo? Es importante, si lo tenéis que hacer de las dos, primero hacer una y luego la otra para fijaros bien cómo va el muelle. ¿Qué haremos? Con esta herramienta lo colocaremos en el pasador. Esto es un pasador, no lleva tornillo, a diferencia de la Shimano, esta no lleva tornillo para ejecutarla, solo es un pasador. ¿Qué haremos? Con un martillito le daremos unos golpecitos, ¿veis? Ya sale por el otro lado. Lo encarrilamos todo bien, si se puede con la mano lo hacemos con la mano, pero esta va a ser que no, no quiere. Lo está costando porque está bastante gripado, ¿eh? Si miro por aquí, sí. Ahí ha querido salir. Y ahora ya lo empujo con la mano. Este es el pasador, como veis, está, hay trocitos incluso de aluminio. ¿Veis? Estos trocitos de aluminio... Que se ha pulido la maneta o alguna rosca o alguna cosa. Eso lo miraremos cuando tengamos el freno abierto. Puede ser que no sea aluminio y que sea una ramita, ¿eh? También puede ser. Vale. ¿Ahora qué haremos? Ahora, con mucho cuidado, sujetando el cuerpo y la palanca, sacaremos esto y... Sale el muelle. Era una rama, ¿veis? Tiene aquí más. ¿Veis? Toda la suciedad que se queda ahí. Luego el freno, pues, no vuelve bien, no frena bien. No es solo por el pistón, también es por esto. Al final toda esta suciedad hace que no funcione bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Esto ya sale solo. Mirad cómo está. Ya veis, ¿eh? Que hay más trozos de ramas. Y ahí tenemos el pistón con su circlip y su arandela. Y ahora vamos a desmontar esto. Hemos doblado el circlip porque así es mucho más fácil de sacar. Y ya que lo tenemos que cambiar, pues, lo doblamos, lo sacamos, es más fácil y ponemos el nuevo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el circlip. Ya lo tengo doblado. Como veis, ha saltado de golpe. ¿Qué nos encontramos? Con un circlip, una arandela, ¿de acuerdo? Esto iría montado así. ¿De acuerdo? El circlip lo hemos sacado. Este es el que intercambiaremos por este. La arandela vieja, ¿de acuerdo? También la cambiaremos. Que la nueva es esta. ¿De acuerdo? Y ahora comenzamos a sacar. Aquí tenemos el pistón. Como veis, tiene un trocito de goma roto por aquí. ¿Veis? No está nada bien este pistón. ¿Veis? Toda la suciedad que saca. Comprobaremos que el cilindro de dentro de la maneta esté perfecto. Que no tenga ningún arañazo, que no tenga absolutamente nada. Puede ser que al haber entrado suciedad, se haya metido en el pistón, haya arañado el cuerpo de la maneta. Y entonces, aunque pusiéramos un pistón nuevo, no trabajaría correctamente. ¿De acuerdo? Haremos un churrillo. Lo tenemos aquí dentro. Y lo limpiaremos lo mejor que se pueda. Aquí os costará. Yo preferiría que lo hicierais con la mano. Antes que meter ningún destornillador. Porque si metéis un destornillador dentro, con el papel o lo que sea, lo único que podéis conseguir es rayar el pistón por dentro. Entonces, lo limpiáis bien. Visto la suciedad que sale. Una vez limpio, volvemos a montar el pistón. El orden de las piezas será este, el siguiente. Este es el orden de las piezas. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos? Vosotros en casa no tendréis esta grasa. ¿De acuerdo? Esta es una grasa especial hecha con DOT 4 para los retenes. ¿Qué podemos hacer? Con una gotita, una gotita súper suave de DOT 4 o DOT 5, le pondremos un poquito a estas tóricas. ¿De acuerdo? Muy poco. En caso de no tener esto, si tenéis la suerte de tener esto, pues hacéis lo que estoy haciendo yo. Que también, si es algo que os pasa a menudo con estos frenos, no está de más comprar estos botes, porque son muy baratos, realmente. Y esto os dura toda la vida. ¿Qué haremos? Apoyaremos el pistón y lo meteremos con sumo cuidado. ¿De acuerdo? ¿Veis este cómo trabaja? Trabaja muy bien. El muelle está haciendo su fuerza, los retenes no ofrecen fricción. Trabaja las mil maravillas. Siguiente. Arandela. Y ahora, lo que necesitaremos es una herramienta para hacerla suficientemente presión como para meter el pistón hacia abajo del todo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos esa herramienta, colocamos las piezas y presionamos. Ahora, llevamos el Zirclip a su sitio. Ponemos el Zirclip donde tiene que ir. ¿Vale? Pues como veis, el Zirclip ya ha entrado en su sitio, está bien puesto. ¿Ok? ¿Cómo comprobaremos que está bien puesto? Lo haremos girar. ¿Veis que gira y no se sale? Eso significa que está dentro de su carril, como toca. Lo siguiente será que esto ya son cosas más fáciles. Esto no tiene ningún misterio. Sacamos estos tornillos. Hacemos los dos tornillos. Sacamos. Siempre con un papelito debajo por esto, ¿eh? Como estaba la maneta tan apretada, pues este líquido ni salía ni entraba. Estaba aquí. ¿De acuerdo? Limpiaremos bien toda la maneta por dentro. No se ve que esté nada mal. Las roscas están bien. Está todo correcto. ¿De acuerdo? Esta goma es la que os digo, la que os he enseñado antes, que es la membrana. Como veis, todo esto que se hace, es líquido petrificado, es... ¿Veis? Todo esto. Esto es por culpa del líquido. El líquido, al ser tan abrasivo, se lo come todo. Limpiamos bien esto. Limpiamos bien la maneta. Ahí la tapa. Y le ponemos su membrana nueva. ¿De acuerdo? Membrana nueva. Que esté todo bien puesto. Yo aquí no suelo poner grasa. La grasa esta que habéis visto antes, no la suelo poner. Porque nunca me he encontrado que al desmontar esta membrana llevara este tipo de grasa. Entonces, como no la llevan de serie, yo no se la pongo. Ahora ya irían los tornillos. Cada uno en su sitio. Y apretamos. Y ya lo dejamos bien apretado todo. Lo siguiente. Lo que es un poquito más complicado es el tema de montar la maneta. La limpiaremos bien. Como veis, mirad hasta donde se mete la suciedad, mirad hasta donde se meten las ramitas, el polvo, el barro. O sea, si la laváis mucho también, aún le entrará más porquería, porque vais a estar empujando toda la porquería que tiene la maneta o tiene el manillar a estos recovecos del cual no va a poder salir la suciedad. Como veis, está todo muy sucio. Aquí, ¿por qué no me veis limpiar con Rapid Cleaner o con limpiadores en spray? Y prefiero hacerlo a trapito. Porque aquí hay piezas de goma, ahí están los casquillos estos. Entonces, quieras que no, el alcohol puede hacer que haga ruido. Que esto se seque demasiado y haga ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo bien limpito. Así. Y ya está. Como veis, la maneta tiene este bulón que este bulón es el que empuja aquí dentro. ¿Veis? Este bulón empuja ahí dentro. ¿Qué hemos de hacer? La maneta tiene estas piezas y pasadores, un muelle, un casquillo y un pasador. ¿De acuerdo? Limpio bien. Ahora no estaréis viendo nada porque lo estoy limpiando. Vale. Listo. Limpio el muelle. Esto es... Estas cosas hay que hacerlas con mucha calma. Nosotros normalmente, como veis, vamos un poquito más rápido pero siempre intentando dejarlo impecable. ¿Vale? Y el casquillo. El casquillo va dentro del muelle. ¿Cómo se coloca el muelle? El muelle se coloca... ¿Veis la forma del muelle? Tengo las manos un poco sucias, ¿eh? La forma del muelle. Tiene un gancho hacia adelante y un gancho hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Pues el gancho que va hacia adelante va metido aquí. ¿Ok? Venga. Ahora. Manteniendo este trozo de muelle aquí y este aquí se trata de empujar el pistón lo suficiente como para que este muelle se meta en ese agujero. ¿De acuerdo? Pero a la vez tenemos que hacer la suficientemente fuerza como para poder meter el pasador y que no se nos salga todo. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo procedemos? Sin miedo, ¿eh? Empujamos hacia adentro. Metemos el muelle y una vez ha pasado esto ya el pasador ya está entrando. Entonces tengo un poco del pasador metido y me ayudaré de la herramienta que viene. ¿Veis? Lo que hago es encarar el agujero. Una vez tengo encarado esto ya. ¿De acuerdo? comprobamos que esté todo en su sitio este muelle no está en su sitio. ¿Veis? Mira, por ejemplo esto os puede pasar. ¿Veis este muelle? Se ha salido del sitio. Este muelle este muelle que se ha salido del sitio va a ahí. ¿Veis? lo que he hecho ha sido un momentito. ¿Veis? Ya está pasando. Ahora sí. Os tenéis que fijar desde el otro lado y metiéndolo poco a poco. ¿Veis? Ya va pasando. A veces cuesta un poquito con la mano. Cuando veis cuando veis que está completamente encarado que aquí se ve que está encarado ¿De acuerdo? Podéis ayudaros pero muy poquito. O sea Ya está. ¿Veis? Que comprobaremos otra vez que los muelles estén en su sitio. Este muelle está en su sitio ese muelle está en su sitio el pasador está metido no se va a salir va completamente a presión no lleva ningún tornillo de fijación es así o sea sale el pasador sin más y como veis mirad cómo funciona esta maneta ahora de cómo iba a cómo va ahora solo faltaría montarla y sangrar sé que es un procedimiento sé que es algo que no es fácil de hacer ya habéis visto que a mí me ha o sea aún teniendo las herramientas la experiencia de haberlo hecho un millón de veces a veces pues se complica más se complica menos cuesta más de entrar cuesta menos depende del uso también de cuánto esté gastada las piezas depende de mil cosas ¿De acuerdo? pero es algo que como os digo siempre en todos mis vídeos si lo hacéis con calma y con cariño os va a salir bien seguro ¿De acuerdo? es un recambio que es bastante barato y te soluciona el problema o sea tienes freno nuevo otra vez hemos estado mirando y este mismo cliente nos ha preguntado oye y si me cambio los frenos ¿qué me cuestan tales frenos? digo es que estos frenos son mucho más caros y tal y como estamos ahora en el tema de disponibilidad pues es bastante difícil encontrar unos frenos acorde con lo que necesita el cliente aunque sí que es verdad que nosotros en Viking Point en nuestra página y en las tiendas tenemos bastante stock de casi todo material pero alguna cosita nos falta bueno pues esto ha sido todo muchísimas gracias por seguir nuestros vídeos activad la campanita darnos un like compartidnos y a ver si llegamos a los 100.000 seguidores y así tenemos nuestro marquito del YouTube gracias y hasta otra